¡Suscríbete al canal! La primera vez que fui al ginecólogo fue bastante traumante para mí Al grado que lo había bloqueado por completo de mi cerebro hasta que un día me acordé y fue como de ¡Oh por Dios! Tengo que contar esto Y bueno, hice un video al respecto y este video se volvió bastante visto Y tiene más de un millón de vistas, entonces... ¡Ajá! Si no han visto este video los invito a que vayan a verlo O sea, vayan a verlo, no tengo nada más que decir al respecto Antes de comenzar solo quiero recordarles que pueden suscribirse si es que no se han suscrito Para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones Y bueno, ahora sí vamos a comenzar Hoy les voy a contar mi segunda vez en el ginecólogo La verdad es que no quiero que se quede todo en la imagen de mi primer video Que a pesar de que yo os dije es importante que vayan aunque sea así Mucha gente entendió que yo me refería así como de que era horrible y nunca fueran y cosas así Pero pues no amigos, es muy importante que vayamos Se supone que al menos tenemos que ir al ginecólogo o ginecóloga una vez al año, al menos Y yo la verdad es que cuando fui la primera vez, eso fue cuando estaba en la universidad Ya habían pasado como 2, 3 años, una cosa así Y yo la verdad es que seguía con el trauma de que no quería ir Para ese entonces vi un video de Holly, de Super Holly Y ella contaba su experiencia de que también tenía muchísimos años que no iba al ginecólogo Y que le sacaron un... no me acuerdo que le habían sacado Pero sí le sacaron algo, o sea, tenía como una bola súper gigantesca Como que a partir de ahí dije, ok, creo que necesito ir al ginecólogo Al menos a una revisión para saber que todo está bien y que yo estoy bien Así que ahí comenzó mi búsqueda por encontrar a dónde ir Porque obviamente no quería ir a ninguno de algún seguro o algo así Yo quería ir con un particular Pero el hecho de que sean particulares no significa que van a ser buenos Que te van a atender bien, hay de todo siempre Tenía como mucha cosita como de... no sé Aparte que yo quería que fuera mujer El punto es que me puse a investigar un montón Y di con una doctora que dije, bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué pasa Hice mi cita y pues esperé a que llegara el día Cuando ya era hora de la cita, amigos, yo estaba demasiado, demasiado nerviosa O sea, no podía dejar de acordarme de la primera vez que había ido Y yo estaba así como de, no puede ser, si me vuelvo a traumar, si pasa algo, bla bla bla, no sé Hasta que ya llegó y ya me pasaron y entonces empezó la cita Bueno, no creo que fue así como que algo demasiado traumante Pero sí creo que es importante para mí al menos hacer este video Para uno ver las diferencias y de verdad recordarles que es demasiado importante que vayan al ginecólogo Entonces por lo que empezamos fue que ella me sentó en su escritorio Bueno, no me sentó en su escritorio En la silla, en el escritorio Y pues me empezó a preguntar todo en la vida entera ¿Cuál era mi nombre? ¿Cuántos niños tenía? ¿De dónde era? ¿Cuándo fue la última vez que fui al ginecólogo? ¿Cuándo fue mi última menstruación? ¿Si era regular? ¿Si era irregular? ¿Si tenía acné? O sea, de verdad me preguntó todo Todo lo que se puedan imaginar en la vida Y ahí platicando con ella y pues ya contándole y dándole como toda la información que necesitaba Para crearme un expediente Fue que le dije, es que solamente porque me dijo Obviamente te preguntan así como ¿Cuánto fue la última vez que fui al ginecólogo? Y yo así como de hace como tres años Y fue horrible y estoy traumada Entonces me dijo, no, mira Les juro que fue tan linda, tan linda Me dijo, mira, yo te entiendo Puede ser algo demasiado como, ¿saben? Te deja como una marca Entonces me dijo, yo te voy a explicar todo, no te preocupes Vamos a ir poquito a poquito ¿Qué te revisaron esa vez? ¿Qué fue lo que checaron? Y ya pues le dije, no Le conté todo Básicamente lo que ya les conté a ustedes en el video Entonces me dijo, ok, mira Como es la primera vez Y básicamente me estás diciendo que vienes a revisión Pues te vamos a checar todo Todo, todo Y yo, ok Pues ya estaba su escritorio Había como una pared Y en la parte de atrás había como una camita Y tenía ahí todos sus aparatos Y todo lo que ella necesitaba Entonces me dijo, mira Te voy a dejar aquí tu bata Te cambias, te quitas la ropa Toda la ropa Toda la ropa Y te pones la batita Y aquí te acuestas Así que amigos Esta vez no fue únicamente La blusa ni el brasier Ahora fue todo No me acuerdo que llevaba puesto ese día Pero sí, o sea Me quité todo lo que traía Junto al brasier Y la ropa interior por completo Le puse la batita Que ahora sí me lo había puesto bien Y pues me acosté Porque lo primero que me revisó Fueron mis amiguitas Me iba revisando como que todo Todo, 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 todo Obviamente tienen que sentir Si se siente alguna diferencia Alguna bolita Si se ve algo diferente Algún color, algún lunar Todos ellos lo revisan Entonces yo nada más estaba así como Esperando Pero no fue Obviamente A ver, estaba sola No había más gente Y ella iba explicándome como todo Me decía Mira Tú te tienes que revisar Mínimo una vez Mínimo una vez al mes Que tienes que hacer así Te tienes que hacer así Haces esto Haces aquello Te checas bien No sé qué Y me dijo Pues parece ser que no hay nada Pero igual lo vamos a checar ahorita Con la cosita esta Que se me fue el nombre Ultrasonido Creo que sí es eso Y sí, no, sorry Y pues me puso el Como un gel decito Y estuvo así checándome Con el ultrasonido Para ver que todo el tejido estuviera bien Que todo estuviera correcto Como tendría que estar Y me dijo que pues No había ningún problema Aquí viene amigos La parte interesante Lo que hizo fue que Como yo no traía igual ya nada Me dijo Ahora te voy a checar Igual con el ultrasonido Para ver lo de El útero Para ver Para ver las trompas Para ver que Todo esté bien Que no vea nada Igual me puso el gelcito ese Que ponen a las embarazadas Y me empezó a pasar el ultrasonido Les juro amigos Fue un amor Un amor Me iba explicando Paso a paso Por qué se hacía esto Por qué se hacía aquello Qué era lo que se veía en la pantalla Qué era eso Qué era aquello Qué era aquí Qué era allá Me explicó tanto como todo esto Me dijo Todo está bien aquí Ahora vamos a checar abajo Me pasó aquí Me decía Mira este es tu útero Aquí es donde se ponen los bebés Esta es tu trompa derecha Tu trompa izquierda Esto es aquí Esto es allá Y me estuvo explicando todo Y aunque sí Se sentía raro Porque digo Obviamente es raro estar desnuda Con alguien que te está checando Obviamente No va a dejar de ser raro nunca Tenemos que normalizarlo En estos casos Porque es por salud Pero no quita Que sea extraño Amigos Aceptémoslo Aunque sí era raro Yo no me sentía Como la primera vez Amigos Yo me sentía súper confiada Me sentía bien tranquila Y me sentía como bien El hecho de que Pues estaba haciendo algo Por mí Por mi salud Que tenía que cuidarme Y checarme Entonces amigos Aquí viene Lo que me dolió demasiado Me dijo Mira ya checamos Todo súper bien Parece ser que todo está correcto Pero sí me gustaría Que te hiciéramos El examen Del papá Nicolau Y yo así como de ¿Qué es eso? Creo que Miren Yo siento que tenemos Demasiada desinformación En un millón de cosas Yo no sé Si es por la forma En que nos criaron Que a lo mejor Antes no se hablaban De esos temas Que no nos explicaban Qué se tenía que hacer Qué no se tenía que hacer Cuándo se tenía que hacer Etc, etc, etc Este me dijo Es muy importante Que cuando tú empiezas Con tu vida sexual A la edad que hayas empezado Si ustedes empiezan Qué sé yo A los 16, 17, 18 A la edad que sea Es muy importante Que ya se empiecen a hacer Estos exámenes Porque Esto es muy Sí O sea Cuando te da Es muy peligroso Y es algo que puedes evitar Haciéndote regularmente Estos Estas revisiones Le dijo Ya te lo hiciste Y yo No Nunca me lo he hecho No sé cómo sea Me dijo Si me gustaría Que lo hiciéramos De una vez Para estar completamente seguros Que todo está correcto Y yo así como Ok Vamos a hacer Que terminó Que terminó de checarme Con todo lo del ultrasonido Pasó a revisarme Así como hacerme una exploración Amigos Eso fue súper incómodo La posición Porque ahora sí Me puso así como Acostada Y luego La camita A los lados Tenía estas cosas Donde tú tienes que poner Como los pies Entonces te quedas Así como abierta A pies Para que El ginecólogo O la ginecóloga Puedan revisar Pues sin ningún problema Todo ¿No? Ya me checó Este absolutamente Todo Me dijo Mira tienes aquí esto Tienes aquí aquello Es normal Está bien No hay problema No sé qué La amé Se los juro Que me sentía tan A gusto Tan en confianza Tan tranquila Que les digo A pesar de que Es en un momento Una situación Extraña Incómoda Hay mucha diferencia Cuando es como Incómodo Pero estás bien A cuando es incómodo Y no estás A gusto Con la persona Y Me dijo Ok Te voy a explicar Todo el procedimiento Que vamos a hacer Ya sabemos que La vagina está formada Por diferentes partes Yo no soy una experta Amigos Y no quiero decir Una babosa de aquí Entonces no voy a Meterme mucho en el tema ¿No? Simplemente les estoy contando Como mi experiencia Tenemos la vagina Pero la vagina en sí O sea es como Dentro ¿No? O sea que son que los laves menores Que los laves mayores Blablabla Tenemos O sea lo que tengo que hacer Es abrir Y meter Para sacar como una muestra De adentro Para eso es Mandar lo que se manda Realizar Y yo así de Yo estaba en esta posición Entonces me dijo Vamos a empezar Me acuerdo que era como No sé cómo explicarlo Porque yo no lo alcancé A ver así al 100% Pero eran como unas Pinzitas Entonces Lo que hizo Fue que Han de cuenta Esta es como la entrada Entonces lo que hizo Fue meter Como esas pinzas Que estaban cerradas Y cuando ya estaba Adentro Las abrió Para que quedara abierto Y ella pudiera tener Como mejor Movilidad y visibilidad Para todo ¿No? Entonces metió las pinzas Abrió Y pues ya quedó Como pues abierto También me dijo Que tienen que checar Ellos lo que alcancen a ver Dijo Todo se ve bien Ahora voy a ingresar No me acuerdo si eran unas Era como un cepillito A lo que yo sentí Les digo No lo vi Pero a lo que yo sentí Era tipo un cepillito Así O sea como este Así de cejas Entonces Cuando ya tenía Como la verdura Lo que hizo fue Meter El cepillito Y raspar Amigos Eso sí me dolió O sea me dolió No fue un dolor Insoportable Que yo dijera Así como No puede ser Me dolió horrible Pero sentí ¿Cómo les puedo explicar? Como si me dieran Cólicos así O sea como que Al momento en que Ella empezó a hacer esto El dolor que yo sentí Era así como Esos cólicos Súper fuertes Que te dan Pues sí O sea sí dolió Sí me dolió Les digo No es insoportable Pero sobre todo Es raro Porque cuando es la primera vez No sabes qué esperar ¿No? Ya que hizo como el El tallazón este Lo sacó Sacó las pinzas Y pues ya Ahí quedó todo Dijo Esta muestra Del cepillito este Es lo que Yo tengo que mandar Al laboratorio Para que ahí se cheque Y ya ver Que todo esté bien O si pasa algo Pues ya ver Qué vamos a hacer Dijo Pues ya terminamos Ya hicimos toda la revisión Ya cámbiate Y ya vamos a platicar Les digo Fue como una sensación Bien rara Porque el dolorcito Todavía me quedó Un ratito O sea yo creo que Mediodía Y así me estuvo Como si fueran cólicos Y ya que estaba cambiada Pues ya fui Y me senté con ella Me dijo ¿Cómo te sentiste? Cuéntame Intenté explicarte todo Súper bien Como despacito Y yo así como de No O sea estoy fascinada Por siempre Y para siempre Voy a estar aquí Y voy a venir A todas mis revisiones Aquí Dijo que Pues que era muy bueno Que tuviera como esa iniciativa Porque A veces Nos acordamos ya De empezar a cuidarnos Muy tarde Cuando ya pasa algo Que pudo haberse prevenido Yendo a revisiones Spoiler alert Todo estaba súper bien Así que Y ahí se acabó Mi segunda visita al ginecólogo Amigos Tengo que decir que He fallado Porque no he vuelto a ir Desde ese entonces Pero Ya me toca ir Y obviamente voy a ir con ella Porque les digo que la amé Y esa fue la historia amigos De mi segunda vez en el ginecólogo Y mi primera vez Con el examen de papá Nicolau Ahora ¿Por qué quería hacer este video? Yo sé Que el primer video El video que hice De mi primera vez en el ginecólogo Fue muy traumante Para mí también lo fue El detalle es que yo no quiero No, no quiero No quería, no quiero Que se queden con esta idea De que Es traumante Porque A ver Si Es difícil Si Es algo raro Es algo totalmente nuevo Pero Es muy importante Muy importante Que vayan Al ginecólogo Estos ya son decisiones De cada quien A qué edades Empiezan Con su vida sexual Si quieren esperarse Hasta el matrimonio Si no quieren esperarse Ya son decisiones De cada quien Ya son ideas Ya son Lo que sea Cómo le quieran poner Pero es muy importante Que se cuiden ustedes Ahora Si es demasiado bueno Que vean videos Que vean experiencias Para que ya tengan una idea De qué es lo que puede pasar Qué es lo que no puede pasar Qué debo de prevenir Qué debo de preguntar Qué debo de pedir A lo mejor Si veo gente Oye Necesito Me gustaría estar sola Porque yo sé Que no todos Tenemos posibilidad De ir a un particular Y estar solos A mí me pasó Amigos Pero si yo no tenía Ni la más remota idea Y si hubiera sabido Que iba a haber gente Pero si algunos No estamos cómodos con eso Pues también es importante Que lo hablemos Me gustaría que se quedaran Con esta idea De que vayan al ginecólogo Es muy importante Que lo hagan Así que bueno Eso es todo lo que les tengo Que decir el día de hoy Espero que les haya gustado Este pequeño story time Gracias por acompañarme El día de hoy Me encantaría que me contaran Ustedes Cómo van con ese tema Qué rollo con su vida Ya fueron No fueron Se tramaron con mi video Si es que se tramaron Con mi video Perdón amigos Pero es que me sentí súper mal De que mucha gente De verdad así como que Nunca voy a ir Y yo no me haces El punto del video Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí Ya saben que los quiero muchísimo Y no se les olvide Suscribirse Darle like Y nos vemos prontito En el siguiente video Ok Bye Mua